Siempre me gusta la verdad Aquí me tienes con la máscara impecable de la noche Maquillándote mi vida que se esconde Tras mi sonrisa, mis ademanes, tras mis canciones Aquí me tienes con la luz de un cemital sobre mi cuerpo Olvidando soledad y amores viejos Con tus aplausos apasionados y privilegios Madrugada con la luz en las estrellas Me arrancaré cualquier disfraz, cualquier careta Para mirar la vida cara a cara Y disfrutar de amores que me esperan Disfrazaré la realidad con flores bellas Para vivir en mi carnaval a mi manera Teniendo amigos arbequines y payasos Para cantar canciones Que me llenan de ahogar en unas copas Los fracasos Aquí me tienes ya cansado de aventuras De ida y vuelta De disfraces, de ataduras, de cadenas Que no me dejan vivir en mi vida Que no me dejan vivir en mi vida como cualquiera De madrugada con la luz en las estrellas Me arrancaré cualquier disfraz, cualquier careta Para mirar la vida cara a cara Y disfrutar de amores que me esperan Disfrazaré la realidad con flores bellas Para vivir en mi carnaval a mi manera Poniendo amigos arrequines y payasos Para cantar canciones Que me llenan de ahogar en unas copas Los fracasos Dedicarle mi vida a mi carrera Ha valido la pena ¡Gracias!